Bueno, bienvenidos a 34 Enseñanza Pública en Español de la Fundación Kese. Y nada, espero que esté todo perfectamente, porque he tenido un pequeño problema a última hora con la presentación y espero que esté todo correcto. Y nada, empezamos. Si queréis preguntar o algo, como siempre, tenéis para poner las preguntas ahí o si no, levantáis la mano y os doy un paso. ¿Vale? Bienvenidos a todos y gracias por estar. Bueno, este taller se lo dedico a mi abuela, que falleció ayer, en memoria de mi alma, para que tenga una bonita transición. Bueno, el artículo 18 de la creación universal de los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cada religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la salvancia. Artículo 19 de la creación universal de los derechos humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Renuncia. Cada persona y empresa debe asumir la plena responsabilidad de aplicar estos nuevos conocimientos, concretos libremente, de la Fundación Kese. Kese se refiere al stitching la Fundación Kese, o la Fundación Kese, o el señor Merantaboli Kese, unirio o sus afiliados y o representantes sin limitación. Hay un llamado a la paz, el 2 a firmar la paz mundial, para todos líderes religiosos y políticos, el 2 y el 3 de agosto en Monte Carmelo, en Israel, en la Casa Universal de la Justicia. Se están enviando cartas a todos los representantes para que acudan el 2 y el 3 de agosto a firmar la paz mundial. Mi deseo de cada buscador de conocimiento tome a algunos miembros bajo su dirección y apoyar a estos miembros con su alma para elevar a estar listo para el 2 y el 3 de agosto del 2017, para firmar el Tratado de Paz para este planeta. Carolina Kese. Tenemos que dejar el alma, estar en la dimensión de lo físico que ha elegido y apreciar su belleza. Si por ejemplo uno es zurdo, no hay que decirle que escriba con la derecha, hay que dejarle que se manifieste como él desea, por poneros un ejemplo. El Consejo General que he formado ya, esto es lo que ha decretado en estos días. Deseamos elevar las almas de aquellos que tienen el entendimiento de lo correcto y lo incorrecto para que no infligen ningún daño físico o de otro tipo a ningún niño. Consejo Universal. Creamos un campo de protección para los niños que no están en condiciones de defenderse. Consejo Universal. Queremos elevar las almas de aquellos que han sido víctimas de abusos para liberarlos de cualquier sufrimiento. Consejo Universal. Deseamos que el sistema bancario de la Fundación Kese tenga pleno efecto desde el día de la creación para proporcionar igualdad para cada alma en este planeta y la humanidad sostendrá esta abundancia. Consejo Universal. Y esto es el deseo del Consejo Universal. Por lo que he visto por ahí, en próximos, en unos días, se va a dar la información del banco que ha montado la Fundación Kese. ¿Vale? Para que cada uno tenga un sueldo y unos ingresos mensuales. ¿Vale? Y podamos vivir todos en abundancia en esta tierra. Gracias. Vamos a ver, hay una pregunta por aquí. Me pregunta Aldo que no me escucha los demás. Ana. Hola. ¿Se me escucha bien? Sí, te escucho bien. Vale. Vale. Víctor, ¿se escucha bien? A veces un poco entrecortado. Vale. Vale. Me dicen por aquí Aldo que se escucha bien la gente, ¿eh? O sea, que mira a ver tu ordenador y tu conexión. Vale, vamos a ver los GANs de óxido de zinc. Para la producción de GANs de óxido de zinc se necesita una placa de zinc o una bobina de zinc y una bobina de zinc nanorecubierta o una placa de zinc nanorecubierta que se conectan y se colocan en una solución de sal marina. Resumiendo, nos hace falta placa de zinc y una placa de zinc nanorecubierta. Las dos placas o bobinas están conectadas entre sí por un alambre de cobre, igual que nosotros GANs. Para acelerar la producción se puede utilizar una pequeña cantidad de corriente directa y opcional, también un aireador, una bomba de ataque de los peces, una bomba de pecera. También puede utilizar un dispositivo de corriente que proporciona aproximadamente 15 miliamperios de corriente continua entre las dos placas o bobinas en lugar del alambre de cobre. El polo negativo del dispositivo está conectado con el zinc nanorecubierto y el polo positivo del dispositivo está conectado al zinc sin recubrir. Si utiliza corriente puede utilizar un aireador, bomba de tanque de peces o una bomba de pecera, para proporcionar oxígeno adicional a la solución de agua salada. Después de unas horas, una capa blanca se acumulará en el fondo del recipiente y se instalará allí. Esto es gas de óxido de zinc. Precaución, nunca toque GANs con ninguna parte del cuerpo. Si alguno tiene alguna pregunta, se lo explico. Podéis levantar la mano y si tenéis alguna duda os la explico. Sería placa de zinc y placa de zinc nanorecubierto. Aplicación de la taza a la luz de doble pared. La abertura entre las paredes de la taza se llena del agua de óxido de zinc y GANs, del plasma líquido del óxido de zinc. La copa se puede utilizar para dos propósitos. Primer propósito, llenar la taza con agua y dejar reposar durante varias horas. El agua será energizada por los campos del agua de plasma del óxido de zinc. Beber el agua. Segunda aplicación. Deje la taza vacía y use una pajita colocada en la taza, para inhalar el aire energizado del óxido de zinc de la taza. No es lo mismo beberlo los campos que aspirar. Cuando lo bebemos como que alimenta más la parte física del hombre y cuando se respira se alimenta más la parte de emoción o la parte del alma. Este GAN se puede usar para alimentación. Se puede alimentar el cuerpo físico del hombre a través del alma y la emoción del hombre. Entonces el hombre no necesita ningún alimento físico. Veo una pregunta de Liliana. Hola, Liliana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Aquí estamos. Bien. Bueno, soy Liliana. Soy de Argentina, del norte de Argentina, de una ciudad que se llama Santiago del Estebo. Te hago la pregunta. ¿El agua de mar puede ser suplantada con agua más sal marina? Bueno, si echas agua de mar, tienes que tener en cuenta que el agua de mar tiene 35 gramos por litro. Ajá. Vale. Entonces sería como 9, creo que hay 5 o 2 más o menos. ¿Cómo, cómo? Tendrías que echar, creo, que son 2 de agua de mar por 5 partes de agua dulce. 2, porque yo te explico, yo es una ciudad totalmente mediterránea, yo tengo a 1200 kilómetros el mar aquí, entonces por eso te hacía la pregunta. Bueno, pues la sal marina, si usas agua de mar, la tienes que rebajar con agua dulce, porque tiene más gramos de los que necesitas. Ah, perfecto. Bien, bien, bien. Sí, sí, gracias. Cuando se empezó a formar la vida en la Tierra, el agua del mar tenía 9 gramos, más o menos, entre 5 y 9, hoy en día tiene 35, ¿vale? Bien, bien, bien. Entonces necesitas como rebajarla y serían más o menos 2 partes de agua de mar por 5 de agua dulce. Para que te hagas una idea. Claro, por 2 partes de agua dulce. Serían 2 partes de agua de mar y 5 de agua dulce. Entonces te quedaría más o menos 9 gramos, que es lo que necesitas, ¿vale? Bien, 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 gracias. Es demasiado salada el agua del mar, ¿vale? Bueno. Vale, porque ha llovido mucho en todos estos miles de años y ha ido arrastrando las sales al mar, ¿vale? Perfecto, sí, sí. Por eso los organismos vivos salieron del mar a la Tierra, ¿vale? Bien, bien, bien. Hoy en día seguimos teniendo a todos los seres vivos esos 9 gramos. Perfecto. Perfecto. Gracias. Nada a ti. Este gán se puede alimentar para alimentación. Se puede alimentar el cuerpo físico del hombre a través del alma y la emoción del hombre. Entonces el hombre no necesita ningún alimento físico. Se trata de unos secretos que se han trasladado al nivel de no comer. Y aquellos que lo han probado y dicen, a veces no puedo comer. Si se utiliza el óxido de zinc a nivel del alma que alimenta a su físico, no necesita alimentación. Vale. Hay gente que tiene problemas para encontrar el zinc. Pues ahora os vamos a dar la solución. Dar las gracias a Gabu por hacer este manual que lo he cogido de Facebook. Y nada, vamos a explicar cómo conseguir el zinc de las pilas. Todas las pilas desechables que se han mandado a reciclar para África y demás, ahora pues son una fuente de alimentación y de energía poderosa. ¿Vale? Vamos a ver cómo hacerlo. En este tutorial explico cómo desarmar una pila alcalina de 1,5 voltios, para obtener láminas de zinc, barras de carbono y manganeso y cómo limpiarlas. Este tutorial es muy importante, ya que en varios países no es fácil encontrar zinc a la venta, para hacer GANS de CO2 y usarlo en el área de salud, etc. En el mercado, pilas de 1,5 voltios, tamaño grande, tipo D, y que digan su etiqueta si la hay, que contiene carbono y zinc. ¿Vale? Hay pilas de varias marcas y contienen zinc sin nanorecubrir. ¿Vale? Con un estilete o cuchillo, romperla y sacar la cubierta exterior de la pila. Quitamos el forro que tiene de plástico, como veis aquí en la imagen. Me preguntan aquí que cómo se nanorecubre la placa o la bobina de zinc. En fin, el método es el mismo que para nanorecubrir las bobinas o las placas de nanocobre. ¿Vale, Esteban? Y Luis Mora también me pregunta lo mismo. Me dice que, nada, lo mismo, se nanorecubre igual que nanorecubrimos el nanocobre. ¿Vale? Es el mismo proceso. Cuando hagáis nanorecubrimientos de cobre, echáis las placas de zinc y ya está. Y me pregunta un espectador anónimo, Álvaro, ¿a qué hora vamos a exponer nuestros avances? Nada, los puedes exponer cuando quieras. Me lo pasas a mi correo, que es mimel.com o en mi Facebook. Los echo un vistazo y los ponemos. No hay ningún problema. Yo deseando. Al quedar sin la etiqueta, se ve el zinc de color lechoso y brillante. Y sale con facilidad una lámina de la parte inferior de la pila. Como veis en la imagen. Aquí veis la pila sin la cubierta y con la cubierta. Aquí está el plástico que lleva por fuera. Aquí nos dice Gabu que él consiguió el zinc de 12 pilas. Con una sierra con un cuchillo bien afilado, corto en el borde, cerca de la cara, donde está el positivo de la pila. Y sale la cara superior de la pila, donde vemos un material negro y también una lámina de cartón que hay que retirar. Tener la precaución de poner un plástico para que el mueble no se manche y usar guantes. Un segundo. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis. Sacar con el carbono con un alicate, cuidando de que no se fractura. Este lo podemos usar como carbono SP3. Luego de nanorecubierto con vapor cáustico para usarlo como cátodo para conseguir cáncer. ¿Vale? Es la barrita que veis en el medio. ¿Vale? Es un palo de carbono nanorecubierto. ¿Vale? Esa barrita podéis conseguir mucha energía de ella. Luego vamos a profundizar en esto. Sacar con la lámina de cartón y el cartón. Vaciar todo el contenido interno de la pila. Aquí ya veis que tiene separado la barra que hay en el medio, la ha sacado y ahora hay que vaciar todo el contenido que tiene la pila. Usar con una cucharilla o espátula el contenido de magnesio que hay dentro de la pila y guardarlo en un recipiente seguro. Usar tres protectores. El contenido de la pila es tóxico. El uso de guantes es primordial. La cucharita ayuda mucho a hacer contenido de la pila. Del recipiente de la pila se ha retirado todo el material interno y al final, sin retirarse, la cara inferior se lo lava con agua, con un cepillo de dientes. Una vez que hemos quitado todo el contenido de la pila, hay que limpiar el zinc. Se coloca este material en un lavacaras con agua y usando guantes se los cepilla por dentro y por fuera varias veces. Lo mete aquí en un recipiente con agua y lo cepilla por dentro y por fuera. Luego, con una cuchilla bien afilada o tijeras, se corta con facilidad. La lámina que no es muy gruesa. Al final se corta la cara inferior de la pila. Finalizando ya la obtención del zinc, de la barra de carbón y del sulfato de magnesio. La cara superior e inferior de la carcasa de la pila tiene un cartón que hay que desecharlo. O sea, arriba y abajo tiene un cartón que hay que quitarlo, como veis ahí en la imagen. Y una vez cortado, os queda la lámina, como veis aquí, os quedaría la placa de zinc. Componentes de la pila, utilizar la barra del medio, que veis aquí negra, y la placa de zinc. Posteriormente, lavamos este material con la carcasa y el jugo de limón, más bicarbonato de sodio, con un cepillo de dientes y una lija número 240. Lo lavamos en agua para que sus caras queden relucientes y brillantes. Láminas de zinc listas para ser limpiadas con jugo de limón y bicarbonato de sodio. Y luego, lijadas antes de ser usadas para hacer GANS de CO2 y zinc y CO2. De esta manera, estás listo para hacer tus GANS y plasma de CO2 y óxido de zinc más CO2. Aquí tenéis, zinc a no recubierto al frío, que lo habrá hecho con un anno recubriendo frío. Y zinc, zinc a no recubrir. Vale, ahora voy a dar las preguntas que tengáis. ¿Puedes conseguir el zinc también? Ahora voy a decir Ana. Ana. Hola. ¿Cómo se llama lo de la embarcación? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el zinc de las embarcaciones? ¿Anodo? ¿Cá todo o cómo? Anodo de embarcación. Vale, gracias. También lo podéis conseguir en internet como ánodo de embarcación. Es como una pieza grande de zinc y también así, si no lo encontráis de otra forma, es una forma fácil de tener bastante zinc. ¿Vale? Álvaro. Dime. En Río de Janeiro yo consigo gratis para quien quiera. Vale, si hay gente de Río ya sabe que Ana ofrece. Más cosas. Voy a dar paso a las preguntas. ¿Cómo es? Espera un segundo. Dime, Vicente. Sí. ¿Cómo es la pieza del zinc este de embarcación? ¿Tiene alguna foto o algo para mostrarla? Es como una pieza grande de un kilo más o menos. ¿Pero solida o gorda? Gorda. Gorda, gorda. Para que te hagas una idea, pesa un kilo más o menos. Vale, o sea que no es que sea una plancha, es una pieza. Es una pieza, sí. Búscalo en internet, ¿vale? ¿El nanorecubrimiento este en frío es con caos? Eso es con el líquido que sobra de hacer los nanorecubrimientos. No con salfumán, sino con... Tú cuando haces el nanorecubrimiento del cobre y demás, te sobra un líquido, ¿no? Que es el líquido que has usado para la cáustica. Pues es sumergiéndolo en ese líquido sobrante. Yo es que lo hacía con salfumán. Bueno, pues la forma de hacerlo es como te digo. Pero según lo oficial, la forma de hacerlo es lo que te digo. Cuando tú pongas cobre a nanorecubrimiento, mete el zinc también. Vale, vale, vale. Si lo veréis cuando hacéis los nanorecubrimientos, es que el mallazo se pone negro y que lo ponéis abajo de zinc. Está claro. Pues es la misma forma que hacer el nanorecubrimiento normal, ¿vale? Muy bien. Venga, gracias. Felicidades a todas las sanas, ¿eh? Que hoy es su santo. Ah, no lo sabía. Me preguntan aquí varias gente si es necesario nanorecubrir el carbón. No está de más que lo hagas, ¿vale? Yo creo que no es necesario porque ya está nanorecubierto de por sí. Pero si lo quieres hacer, no está de más. Y luego me preguntan aquí varios que qué se puede hacer con el contenido de la pila, con el sulfato de magnesio. Yo lo sé, pero guardadlo que tiene aplicación. Ya lo veremos más adelante. Vale. Bueno, vamos a ver cómo hacer, creo que hay otra pregunta. No, vale. Si queréis preguntar algo, el que tengáis micrófono, levantad la mano y os doy paso y así os escuchamos. ¿Vale? Y me pregunta Esteban que cómo se nanorecubre el carbón. Pues de la misma forma, ¿vale? Pero yo creo que ya está nanorecubierto de por sí. Es el carbón que lleva la pila. ¿Vale? Y los que podáis, que tengáis micrófono, levantad la mano y os doy paso y os oímos todos. ¿Vale? Es mucho más amenos para todo. Y siempre se comparte más y aprendemos todos de todos. Hola, Esteban. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Di nombre y de qué país? Ah, perdón. Mi nombre es Esteban Altamirano. Yo soy de Buenos Aires, de Argentina. Vale. Sí, me pasaron unas fotos en donde la gente hace la pieza, en vez de cobre nanorecubierta, agarra maderas, las quema y eso usan como ano, ¿no? Me pregunto si es correcto quemar la madera y usarlo así, en vez de usar una barra de grafito o cobre nanorecubierta, usar una madera quemada directamente. Yo nunca lo hice, así que no sé qué resultado tendrá. Bueno, yo te digo el método oficial que está comprobado. ¿Vale? Los otros no te lo puedo decir porque no lo tenemos comprobado en laboratorio. Ah, bueno, bueno. El carbón es un nanomaterial de por sí. ¿Vale? Que luego te dé el mismo resultado o no, yo lo haría dentro de la vida. Y luego vas a ver por qué, ¿vale? Porque el resultado no es el mismo hacerlo del método oficial de la SOSA que hacerlo con carbón. ¿Vale? Luego lo voy a explicar y lo vas a entender. Gracias a ti. ¿Vale? Bueno. Bueno, el otro día se habló bastante de los GANs de alimento y de GANs de calcio, que cómo se hacían, varios métodos que salieron y demás. Me pregunta Ángel, el zinc recubierto, ¿de qué color queda? Queda de un color negro. Si cuando ponéis el zinc para hacer los GANs de alimento y veis que se pone negros, que se están anorecubriendo por el campo plasmático que hay dentro de vuestro kit de CO2. Queda de un negro, queda de color negro. ¿Vale? El otro día, lo que iba comentando, el otro día hablamos bastante de cómo se podría hacer GANs de calcio. ¿Vale? Y varias fórmulas y demás. Pues hoy vamos a ver cómo hacer GANs casi prácticamente de cualquier cosa. ¿Vale? Pues voy a dar un método que es el oficial. ¿Vale? Todo lo que salga de ahí, pues ya no os puedo decir si está bien o no o demás. Ese es el método oficial comprobado. ¿Vale? GANs de vitaminas o píldoras. ¿Cómo hacer el GANs de píldoras y vitaminas? Pues usted puede hacer y usar el GANs de píldora, vitamina o suplemento que esté disponible para usted. De hecho, usted puede hacer el GANs de cualquier sustancia que usted pueda encontrar en su ambiente. Hay que coger la cásula y abrir la píldora o la cásula de vitamina y verter el contenido en un recipiente pequeño. O sea, sacamos el polvo que contiene dentro. Si es una tableta, pues se aplasta una tableta dura en un polvo con una aplicadora de píldoras y verterlo en un recipiente pequeño. Nos tiene que quedar como machacado en polvo. ¿Vale? Preparar las proporciones del ingrediente. Añadir agua hirviendo al polvo en una proporción de 10 partes de agua y una parte de polvo mezclado. 10 a 1. O sea, por cada parte de polvo mezclado, tenéis que echar 10 de agua hirviendo. ¿Vale? Este polvo es la mezcla a partes iguales de la mezcla del polvo de la píldora y la mezcla de los polvos de la caustica, de la sosa caustica. ¿Vale? Comience el proceso de nanorecubrimiento. Asegúrese de que los polvos secos estén mezclados. Agregue el agua hervida a los ingredientes secos y rápidamente cubra firmemente el recipiente. El caustico comenzará a crear el nanomaterial. Deje reposar herméticamente cerrado durante 3-7 días. O sea, que si estamos haciendo tanto una píldora, una pastilla o lo que sea, primero trocearlo que quede bien en polvo lo máximo posible. Y luego hay que hacer un nanorecubrimiento para obtener un nanomaterial de la vitamina, la píldora o la comida. Y eso lo hacemos como pone aquí. Que es igual, si os fijáis, que el método de nanorecubrimiento con la sosa caustica, cuando nanorecubrimos, cobre o lo que sea. Entonces, se coge esos polvos. Por cada parte del polvo se echa 10 partes de agua hirviendo y se coge y se cierra en un recipiente. ¿Vale? Es como el otro, como la caustica de las placas, pero más pequeños, si os fijáis. Y entonces cerramos ese recipiente y lo dejamos cerrado por 7, de 3 a 7 días. ¿Vale? Y se os va a hacer como algo, una sustancia negra. Lavar la mezcla de eso que os ha salido, de ese gans o de ese nanomaterial, después de que han pasado los 3 o 7 días. Abrir el recipiente y lavar con agua destilada, como os ha explicado el lavado de gans. Una vez que tenemos eso, hay que lavarlo como los gans. Para quitar todos los restos que haya de eso, esa caustica, que ya hemos dicho que es tóxica. ¿Vale? Entonces hay que hacer el lavado, igual que dijimos el otro día, que lo vamos a ver otra vez. Por si alguno no lo habéis visto. Y una vez hecho esto, a eso que nos ha salido, que hemos nanorecubierto, añadimos CO2 gans. ¿Vale? Para terminar el proceso, añadimos CO2 gans. Aproximadamente 10 mililitros a la píldora lavada vitamina gans. ¿Vale? Precaución. Nunca toque gans con ninguna parte. Turno para las preguntas, si tenéis alguna duda. Hola Álvaro, soy Víctor. Sí. Mira, lo de poner el cáustico, la proporción no la he entendido. O sea, si yo tengo... Vale, tú me has dado dos pastillas, ¿no? Sí. Y las machacas, ¿no? Sí. Pues si eso pesa, yo que sé, un gramo, ¿no? Pues tienes que añadir un gramo de cáustica. ¿Vale? Aparte es igual, es polvo con cáustica. O si haces alimento, pues igual. Si tienes 3 gramos de alimento, pues 3 gramos de cáustica. ¿Vale? Entonces, una vez que tienes eso mezclado, ya coges y lo echas en el agua de la vivienda y lo dejas de 3 a 7 días. ¿Vale? Una vez que te sale esa sustancia, los 7 días, se lava para quitar todos los restos de esa caustica. ¿Vale? Y una vez lavado, hay que añadir unos 10 mililitros de CO2 GANS. Para que ese nanomaterial se convierta realmente en GANS. Y ese nanomaterial se podría replicar igual. O sea, podría coger la parte de arriba y tendría plasma líquido de esa caustica. Una vez que tienes el GANS de la sustancia que has hecho, replicar el agua, como siempre. ¿Y si son varias pastillas, se pueden hacer juntas o mejor hacer cada una separada? Se puede hacer juntas. Sí, se podría hacer juntas. Lo único que a veces no sé las raciones de las cosas juntas, ¿sabes? Entonces, casi mejor hacerlo separado. Porque ya sabes que hay ciertos alimentos que con otros reaccionan diferente, sí. Es igual que, en un segundito, es igual que en el estómago. ¿Vale? Vamos a poner que esto sea el alimento. Segundo. ¿Vale? Y por la boca, pues va hacia el estómago, ¿no? Y el alimento, pues entra en la boca, en la boca lo trituramos. Es lo que hemos dicho, que hay que triturarlo, ¿no? Y se ensaliva también. Y se ensaliva también. Y luego, cuando cae aquí el estómago, el estómago lo que hace es lo mismo, echar ácidos y calentar. ¿Sabes? Y agua caliente. Por eso gastamos calor cuando hacemos la digestión. ¿Vale? Es lo mismo. Ácido y calor. Y agua caliente. Y lo que el estómago hace son como nanomaterial, ¿sabes? De eso que hemos comido. Y entonces, luego pasa a los intestinos. ¿Sabes? Y en el intestino, con el CO2 que tenemos en el cuerpo y el zinc, con el CO2 que tenemos en el cuerpo, este nanomaterial se convierte en GANS. ¿Vale? Y son estos campos plasmáticos los que pasan al sistema. ¿Vale? No pasa al alimento por dentro. ¿Vale? Es el mismo sistema, lo único que en vez de hacerlo en el cuerpo, lo hacemos fuera, con el consiguiente ahorro de energía que lleva eso. ¿Vale? Muy bien. Y sí, y se puede replicar luego el agua todas las veces que queramos. Tendrá las propiedades esas. Dijiste que ibas a poner esto en PDFs en el... Sí, lo subiré. En cuanto tenga tiempo, lo subo todo. ¿Vale? Muy bien. Gracias. No te preocupes que mañana o pasado te lo subo. ¿Vale? Venga, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? A ver. Hola, sí, Álvaro. Sí. Sí. Sí, yo te quería preguntar, si uno hace el GANS de una píldora y esa píldora tiene contraindicaciones, si también estaría copiando esas contraindicaciones. No pasa nada porque el plasma funciona de otra forma. ¿Vale? Ah, bueno. Ok. El plasma, el cuerpo solo coge lo que necesita. ¿Vale? No es lo mismo el estado de la materia, que es cuando tomas una píldora, que en estado plasmático. ¿Vale? En el estado plasmático está en una forma atómica y al haber añadido el CO2 está como un entorno de plasma. Realmente no estás comiendo la materia, estás tomando el plasma. Y el cuerpo solo va a absorber lo que le hace falta. Va a haber un balanceo, lo único. Entonces... Vale. En cambio, cuando tú tomas una pastilla, la materia va toda a ella. Luego te lo voy a explicar. ¿Vale? Claro. Y si uno copia una píldora, viste que hay píldoras que son para niños y otras que son para adultos. ¿El GANS también hace esa diferencia o aplica la energía para tu cuerpo? En el gasto, tu cuerpo es lo que necesita. Porque está en el mismo estado que tu cuerpo. Ok. Vale. Luego lo vas a ver con un ejemplo mejor. Vale. O sea que no hay ningún problema. ¿Vale? No va a haber nunca una sobredosis ni nada. ¿Vale? Ah, bueno. Gracias. Puedes beber todo el agua de plasma de ese GANS que quieras. ¿Vale? Ok. Lo único, hay que hacerlo justo como pone aquí. No me vale de ninguna otra forma. Que se quiera... ¿De acuerdo? Bueno, sí, gracias. Vale. ¿Luis? Sí, hola. Buenas noches a todos. Luis Mora desde Cádiz, España. En el caso, mi pregunta es, en el caso de la vitamina D, que se dispensa en líquido en lugar de en polvo, ¿cómo deberíamos de proceder a la hora de hacer los GANS? Gracias. La vitamina D. Un segundo, ¿eh? Y si está en líquido, pues hazlo como viene aquí. Vale. Es la misma cantidad de sosa que de líquido, más o menos, y lo hace de la misma forma. ¿Vale? La falta de vitamina D, sobre todo, es falta de sol. ¿Vale? Por eso tenemos falta de vitamina D. Pero, de todas formas, tenéis que llegar a otro nivel de comprensión. Y es que tú, si te fijas en cualquier vitamina... Voy a poner la pizarra un momento. Solo explicando por explicarlo. Pero, si vosotros os fijáis en cualquier vitamina, está compuesta de lo mismo. De carbono, de oxígeno, de nitrógeno y de hidrógeno. Lo único que cambia, cambia los átomos, cambia la disposición. Pero, fijaros, si todas las vitaminas llevan lo mismo. ¿Vale? Vale, para que os hagáis una idea. Lo único que cambia es la estructura. Entonces, si vosotros le dais el plasma de CO2, el de... Como estáis haciendo, y el del zinc. ¿Vale? Y CH3. Y con el QO... Con esto tenéis prácticamente todo cubierto. ¿Vale? O sea que, si queréis hacer ganas de alimentos o vitaminas, hacerlo. Pero, tomando, sobre todo de estos dos GANS, tu cuerpo ya se va a balancear. ¿Vale? Porque la mayoría del cuerpo es... Si os fijáis en los bloques fundamentales, la mayoría del cuerpo es carbono y oxígeno. En un 83%. ¿Vale? En los países desarrollados no hay falta de... No hay carencia de minerales, ni de vitaminas, ni de nada. ¿Vale? Pues, muchas veces hay problemas, por ejemplo, falta de calcio. No es un problema que no haya calcio, porque es lo más abundante que hay. Tú chupas una pared y tienes calcio. A lo mejor el problema está en las paratiroides. Paratiroides que producen una hormona que es la calcitotina. Si estas glándulas hay alguna intoxicación por bacterias o lo que sea, pues no producen esa hormona y no asimilas el calcio. Aunque te comas un camión de calcio. ¿Vale? Y así pasa con todo. En el mundo desarrollado, casi te diría que ni en África hay carencias de nada. Hoy en día. ¿Vale? Menos en países como España. Muchas veces son problemas de bacterias, virus, hongos y parásitos que no hacen trabajar bien los órganos. Que tenemos o las glándulas. Entonces, si tú tomando el CO2 y el zinc, la mayoría de problemas se va a resolver. Con el agua CO2-Zin te puedo decir que 90% de los problemas lo vas a resolver. ¿Vale? Pero yo de todas formas os lo explico. Como se hace gas de vitaminas y de alimentos. Pero cuando lleguéis a la compresión vais a ver que no es necesario. Tengo una pregunta por ahí. A ver. ¿Jone? Sí, Álvaro. Sí, preséntate. Sí, Johnny desde Uruguay. Encantado, un placer. Igualmente. Escuchame, la pregunta mía sería por el tema de los condensadores del Magrav. ¿Cuál es la forma, la última forma, la mejor de todas? O sea, la que se está haciendo últimamente. Porque tú, me quedé medio con el tema del Magra. Lo tengo medio armado, pero me faltan el tema de los condensadores. Como sé que lo han cambiado varias veces, quisiera saber cuál sería el Magra. Vamos a ver. ¿Tú estás bajo el bulletin de la Fundación? ¿Perdón? Ahí hay un manual de la Fundación que está en la página de la Fundación. Sí. Y ahí vienen tres tipos de condensadores. Ah, bien, bien. Lo simple. Yo te diría que hay uno que es condensador dividido. Ese es el que mayor resultado te puede dar. Pero puedes usar cualquiera de los tres. El próximo día te lo digo. No lo he traído yo preparado hoy. Te agradecería porque sería lo que me faltaría para terminar el Magra. Tengo bobinas todo hecho, pero me faltaría cuál sería el mejor. Bueno, gracias. Espera, espera. Espera, espera un segundo. Un segundo. Hay una que es esta. Bien. Ves la pizarra, ¿verdad? Sí, bien. Sí, sí. En esta página, arriba del todo a tu derecha pone manual y otra cosa más. En uno de esos dos enlaces están todos los planos de todo. Ah, perfecto. Y condensadores. Y condensadores, ahí te viene tres tipos. Cualquiera de los tres tipos, vale. Vale. Ah, perfecto, perfecto. Hay uno que pone condensador dividido, que lo que hace... Lo único no me acuerdo yo las vueltas. Es que para que te hagas una idea es que hacéis las vueltas para un lado, ¿sabes? Y para el otro. Pero lo vemos en la siguiente sesión y vemos todas las dudas que tengáis, ¿vale? Perfecto, claro. Yo me había quedado con la otra idea de los condensadores así, este tipo bovina y el centralero... También, también vale, también vale. Ahí está, perfecto. Gracias. Tú acabalo y ponlo a funcionar, porque es más de un tema... Otros temas que un tema de condensadores, ¿vale? Bien, bien. Sí, más o menos. Tú ármalo y no tengas miedo, ¿vale? No, 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 es por el... Porque quería saber cuál era el mejor, porque ya te digo, me quedé... Es que no hiciste mejor ni peor, no, no sabes. Bien. Entonces, va a haber otros factores en tu casa que van a influir más. Ah, está, perfecto. Entonces lo voy a hacer con... No, no, entonces está, si me podés traer la información mejor, pero... Sí, pues ya lo vemos. Lo voy a hacer como lo habías hecho en un curso que diste ahí, también que lo tengo todo grabado. Sí, está bien. Está bien. De los comienzos, está perfecto. Gracias, gracias, gracias. Nada, a ti. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos. Si tenéis luego preguntas de otra cosa que sea de otra cosa que no es lo que estamos viendo, dejarlo para el final y luego al final lo vemos todo, ¿vale? Bueno, el lavado de GANS, por si alguno no lo habéis visto, pues lo vuelvo a traer, porque es muy importante lavar bien los GANS. Siempre hacemos GANS de lo que sea. Bueno, voy a resolver aquí una pregunta que he escrito primero, me dice, Hernando, el GANS de CH3, ¿cómo se hace en la fundación? ¿Con cualquier hierro, o hace falta hierro, o hace falta hierro dulce o puro? Pues te voy a explicar. Si tienes micrófono, pues lo mejor levante la mano y te damos paso. El GANS de CH3. ¿La cadena no cobre? Bueno, no escribe muy bien esto, ¿eh? Tiene un trazo muy bueno. La cadena no cobre y galvanizado. ¿Vale? Galvanizado es hierro. Bañado, en fin. ¿Vale? También lo podrías conseguir, en vez de esto, pues, hierro dulce. Hierro puro. El hierro tiene que ser puro, si no, vas a hacer GANS de otras cosas, que a lo mejor ni te gustan. Como puede ser arsénico o cualquier otra cosa. O cianuro, o veinte mil cosas, ¿vale? Tiene que ser hierro, cien por cien. Entonces, también lo puedes hacer así, hierro. Y poner una placa de zinc. Y aquí, placa de nano cobre. Vale, y esto conectado por un cable. De una placa a la otra. Esas dos formas son las formas de hacer el CH3. Bueno, seguimos. Lavado de GANS. Los GANS, siempre que los hagamos, hay que lavarlos muy bien para quitar la contaminación a las placas de sosa caústica. ¿Vale? Porque es tóxico. ¿Vale? Entonces, lavado de GANS. Para lavado, con cuádruple, cuatro veces mayor a la cantidad original de agua, digamos que tenemos 200 mililitros de agua con sal y GANS. Imaginaros que hemos hecho nuestro GANS en un recipiente de 200 mililitros. Pues, se añade tres veces más de agua. Tres por 200 mililitros. O sea, serían 600 mililitros. Así tendrá en la botella cuatro veces más de agua que inicialmente. Una parte más tres partes igual cuatro partes. 200 mililitros más 600 mililitros, 800 mililitros. Vale, agitar, dejar reposar, eliminar el exceso hasta que tenga el volumen original en la botella. Y repetir siete veces más el proceso. Serían ocho enjuagues en este caso. Si lo lavamos con cuatro veces más del agua original, hay que hacer ocho enjuagues. Para que os hagáis una idea, si originalmente su agua de GANS contenía 5%, entonces al final tendrá una concentración de sal de 0.8 partes por millón si procede como se describe arriba. ¿Vale? Esa sería una forma de lavarlo correctamente. ¿Vale? Cuadriplicando el agua inicial y haciéndolo, como hemos visto, ocho veces el proceso. Y entonces así no nos queda contaminación ni de sal ni de esos acos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Pues hemos visto, amigo, controversia últimamente entre si usar placas de cobre nanorecubierto o las barras estas de carbono, de estas de las minas de lapicera. ¿Vale? Aquí os voy a traer la información. La de carbono contra nanocobre. Tenemos que entender la diferencia. El carbono es 12 de masa atómica y el cobre 63. Por lo tanto, hay una diferencia de fuerza de 5 a 1. Con el zinc y cobre nanorecubierto, creamos unos campos magnéticos desde el punto de vista del núcleo. Esta es la diferencia. Y si usted produce CO2 del elemento físico del carbono, está conectado a la dimensión física. Es muy parecido al hierro, que está en una condición de metal, en una condición de materia física. Viniendo en contacto con gans del aminoácido, produce sangre. Pero si pone los gans de hierro en una forma diferente, en el aminoácido se produce sangre pura. La hemoglobina, la hemoglobina real, todavía no es la misma fuerza, del mismo orden. Son dos cosas diferentes. El hierro que se toma de tabletas píldoras es muy diferente al que se toma de la carne cocinada. El que se toma en tableta está en una condición de materia y que absorbe todo de ella. El que se toma en una carne, el cuerpo solo toma lo que necesita. Cuando comemos carne cocinada en fuego, en la plancha, pues el sector lo pone de nanomaterial, ¿vale? Y en otro estado de la materia. Entonces el cuerpo solo coge lo que necesita. ¿Vale? Este es el problema con muchos alimentos. Es una de las razones por las que siempre se explica. Que cuando se toma gans de magnesio, zinc, cobre, se toma con CO2 y zinc. Porque se crea la condición de dar o recibir en unos entornos condición del cuerpo. ¿Vale? Ahora lo voy a explicar un poco en la pizarra. Y solo el cuerpo toma lo que necesita. Cuando se toma una pastilla de magnesio, todo ella va a ella porque es más fuerte, por lo que se impone a sí mismo. Cuando tomamos los comprimidos, aunque al igual que para el potasio, calcio, magnesio y al resto, la tomas es la acción del entorno del zinc, cobre y CO2. Es un proceso totalmente diferente. Ahora queda, recibe en un nivel molecular atómico gansio, como se encuentra en nuestro cuerpo. Lo mismo es con las barras de carbono. Usted tiene una enorme fuerza masiva, cinco veces más, y que literalmente tira hacia afuera. Es como estar en un túnel del viento enorme y que consigue que te quite la ropa muy rápido. Tira afuera. Lo voy a explicar en la pizarra, a ver si podéis más o menos entenderlo fácil. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? A lo mejor no concuerda con la realidad, pero es para que os hagáis una idea. Imaginemos que aquí está el Sol. Aquí está el Sol. Aquí está la Tierra. Aquí está la Luna. Voy a hacer la Tierra un poco más grande. Imaginaros que el Sol es el cobre. Y que la Tierra, aquí tiene su Luna. Imaginaros que la Luna es el Cine. ¿Vale? Pues los campos que han interactuado aquí han creado un elemento que es el carbono. Y de ese elemento que se ha creado, que es el carbono, sale el palo de carbón. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo hacer los GANS con el cobre y el Cine que hacerlos con el palo de carbón. Diríamos que cuando lo hacemos con el cobre y el Cine, está como en un estado más en el origen de cuando se crearon las cosas. ¿Vale? Esto ya está en el estado de la materia. En cambio, de la otra forma, está en el estado este del plasma. De lo invisible que no vemos. Es como más primogénico la energía. ¿Vale? Entonces, ahora lo voy a explicar. ¿Vale? ¿Vale? Yo aquí pongo la barra de carbón, el grafito, o como lo que veis llama. El esquí de carbón. A ver, lo voy a escribir mejor. No. No. Y aquí tenemos el zinc. Y aquí tenemos un cable que uno es el uno al otro. El carbón de por sí ya está en el estado de la materia, o sea, que nos va a crear una energía material, ¿vale? Y si os dais cuenta, nuestro cuerpo no tiene madera, no somos plantas, ¿vale? No tiene ni madera ni carbón. Entonces ya es un estado más de la materia. Y el carbón tiene 12 de fuerza. Entonces es 5 veces más que el cobre. ¿Sabes? 5 veces más. Entonces sí, hace mucho CO2 porque sale de aquí, sale del mismo palo y porque tira con mucha fuerza del otro. Es como que tiene mucha gravedad, ¿vale? Y entonces tira muy fuerte y hace mucho. Pero si os fijáis, aquí, y vais a tener CO2, ¿vale? Si vais a tener CO2, ¿vale? Pero está saliendo la mayoría de la madera, ¿vale? Este carbono. Entonces, aquí, por ningún sitio vais a ver el cobre. ¿Vale? Y el zinc casi tampoco, porque prácticamente sale del palo. Y vais a tener, pues sí, un gas de CO2. Pero si cambiamos esto por el... Por la placa de nanocobre. Aquí ya no tenemos una fuerza de 12, tenemos una fuerza de 50. Y esto va a hacer que realmente esto más el zinc, más o menos, es como se creó originalmente el CO2. ¿Vale? Va a venir de la atmósfera. ¿Vale? ¿Y este CO2? Y este CO2 va a tener tanto la información del zinc como del cobre. Cosa que el otro no tiene la información del cobre. Y nuestro cuerpo sí que tiene cobre, pero no tiene madera. ¿Vale? Vamos a crear un CO2 de una energía más afina a nuestro cuerpo. ¿Vale? Y más como en esencia, como se creó el carbono en esencia en el planeta. ¿Vale? Entonces, tanto el uno como el otro... Este es un CO2, que es el que hemos hecho con el cobre. y este también es un CO2 que hemos hecho con el carbón los dos son CO2, sí pero no son del mismo tamaño, ni de la misma estructura, ni es el mismo plasma si os fijáis uno que es más fuerte pues imagínate que tengo este de abajo y si el CO2 de mi cuerpo es de este tamaño lo que vamos a hacer es sacar del cuerpo porque este que tiene mayor fuerza va a tirar del otro en cambio si este es del mismo tamaño que he hecho yo con la placa de nanocobre va a haber un balance y las energías van a quedar compensadas cosa que con el otro no, me va a sacar CO2 de acuerdo, vale eso lo mismo pero hay una gran diferencia de un CO2 al otro ahora quiero que me digáis si lo habéis entendido y las preguntas que tengáis yo lo he entendido Álvaro y no lo había entendido hasta ahora pero lo he entendido vale, pues con uno que lo haya entendido me sobra eso es la diferencia de hacerlo de una forma o hacerlo de la otra cuando lo hacemos con el cobre es como el que se produce en nuestro cuerpo así como nuestro cuerpo lo que hablamos tú tomas el plasma pero tiene la misma fuerza que el mismo CO2 es de tu cuerpo entonces lo que hay es un balance entre el uno y el otro uno da y el otro quita si tienes de más te va a quitar si tienes de menos te va a dar el otro es muy grande porque está más en el estado de materia cuanto más estamos en la materia más grande y más fuerza y al ser muy grande si yo veo muchas veces el agua del plasma este pues lo que va a pasar es que me vais sacando CO2 porque siempre me va a robar me falte o no me falte o sea, este no te alimentaría pues no, yo veo que no esa es mi explicación y por ahí van los tiros vale y luego al no tener el cobre y demás el cuerpo tampoco lo va a asimilar igual esta es la diferencia que hay de uno al otro vale en el lavado lo que había entendido es que era la cantidad de GANS que queda formado que ponías unas partes de agua para lavarlo pero de la cantidad de GANS no de la cantidad no importa la cantidad de GANS es la estructura del GANS en sí o el plasma que emite es la cantidad de agua que hayas hecho da igual tú una vez que llenas un recipiente sí o igual aquí que tengas muy poco GANS que tengas muchísimo GANS el agua va a coger la misma energía que la energía que tenga ese GANS correcto una vez hecho una vez hecho el GANS se quita el agua para lavar sí pero este GANS por mucho que lo laves siempre tiene la misma energía y la misma estructura sí, sí pero ¿cuánta agua tengo que poner? cinco veces la cantidad o cuatro veces la cantidad para lavarlo sí para lavarlo muy sencillo imagínate que tienes agua y sal doscientos mililitros ¿no? ¿no? sí yo decía lo que me quedaba una vez quitado el agua quitado todo imagínate que te queda pues lo que te hablo doscientos pues como hemos dicho atrás tienes que cuadruplicar esta agua o sea tendrías que añadir agua para ochocientos que te quedas en ochocientos correcto y una vez que tienes ochocientos repetir este paso ocho veces ocho veces correcto pero ahí ya entonces si tú multiplicas los ochocientos mililitros por ocho te salen los litros que te hace falta de agua destilada para que te quede cien por cien de agua correcto pero ahí hemos contado lo que queda de GANS con un poco de líquido no lo que puesto de agua para hacerlo no lo que te queda vale una vez que quites el sobrante lo que te queda pero bueno casi mejor que cuanto menos agua utilices para hacerlo mejor vale claro o sea que no pongas llevando de recipientes más o menos esta es la jugada que te cuento vale lo que pasa que si tiene que tener si puedes hacer los GANS en doscientos mililitros no lo hagas en un litro bien pero si tiene que tener veinticinco centímetros de distancia de una placa a otra para hacer el CO2 sí pero bueno no te impide para que este aunque sea esto veinticinco centímetros no hace falta que sea así de alto el chisme ¿sabes lo que te quiero decir? sí vale cuanto menos agua uses mucho mejor porque menos agua vas a necesitar para lavar antes has hablado de GANS de magnesio el magnesio ¿de dónde se saca? porque he oído que era de las pipas de calabaza o de yo todavía puedes hacerlo comprando pastillas de magnesio con el método que te he enseñado antes o sea no de un metal porque yo cogí un álodo de un calentador no te puedo decir yo te he explicado un método antes algo vale vale yo lo haría así con pastillas de magnesio y hacerlo de esa forma correcto yo lo haría así vale lo puedes hacer con pipas también lo podrías hacer pipas de calabaza sí vas a tener una cantidad importante de magnesio muy bien pero lo que te voy no os volváis tampoco muy locos porque no suele haber deficiencias en la comida en la alimentación hoy en día si algo va mal es porque algún órgano o alguna glándula no funciona bien entonces que tome plasma y el cuerpo en un mes o dos meses se va a ir arreglando la infección que tenga o problema que tenga y los niveles que tenga abajo se van a ir recuperando solos y cuando haces porque ahí lo importante es conseguir un plasma lo más puro posible eso es cuando se hace ese plasma lo más puro y bien lavado ¿cuántas partículas por millón puede quedar? no tengo ni idea pero da igual con que haya una o dos vale te va a cambiar la estructura de todo el agua si te sale 800 yo te he hecho que da igual que da igual mírate un documental que hay del premio Nobel de Luz Montagnier la información del agua vale Luz Montagnier Luz Montagnier es premio Nobel por el descubrimiento del VIH y la la información del agua o algo así vale vas a ver que no hace falta ni cantidad es la vibración que tiene el agua correcto vale con una gota o una partícula que tuviese ya todo el agua se copia la información porque esa información es como más es más primigenia más cerca de la creación es como que el agua se vuelve a afinar es como que tienes tú un instrumento musical y una cuerda suena mal y aprieta para que afine entonces todo el agua se afina y el tiempo por ejemplo cuando haces cuando intentas replicar lo que hablábamos el otro día del vaso de la vida si tú pones una naranja en cuánto tiempo está pasada esa información al plasma según de la naranja al plasma al agua que te vas a beber da igual yo mire lo que te puedo decir es que si tú en este agua echas aquí un poco de gas ya tiene el agua toda la información correcto si pones aquí la naranja espera he visto por ahí creo que ha sido esteban que ha hecho la copa ha hecho la copa aquí un gas aquí el otro y aquí el otro ¿no? sí hay que añadir el aminoácido si no no funciona hay que añadir un poco de aminoácido en los tubos o en un tubo por lo menos o hacer otro tubo aparte y añadir un poco de aminoácido ¿vale? porque si no el cuerpo no lo coge vamos a ver que es para para comer ¿vale? luego hay otra cosa que se puede haber pasado tú imagínate que tengo la naranja se puede haber pasado la información ¿no? sí pero yo no tengo necesidad de comer naranja entonces aunque lo beba no va a sentir el sabor lo vas a sentir cuando te haga falta ¿vale? ¿cómo? o sea no voy a sentir el sabor si no lo necesito si no lo necesitas ¿vale? vale tú imagínate que lo comenté el otro día tú puedes poner aquí una pelota de pimpo girando ¿no? y aquí aquí ganes de naranja aquí ganes de de plátano hecho con el método que nos has dicho hoy y aquí ganes de melón pues puedes estar tú aquí y por la mañana veniste el sabor de la naranja por la tarde el sabor del melón y por anoche el sabor del plátano según las necesidades que tenga tu cuerpo el ganse está bien hecho correcto pero a mejor en una hora tienes este sabor y en la otra y en la otra porque va a demanda ¿vale? no es como cuando comemos materia que toda materia va a ello la materia tiene mucha más fuerza es un campo más 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 fuerte ¿sabes? es lo que dice de las pastillas tú tomas una pastilla de hierro ¿no? sí y entonces como es más materia imagínate que el hierro de mi sangre está en estado gans ¿no? y es de este tamaño ¿no? y esto es el hierro que me tomaba la tableta ¿no? es lo mismo que te he explicado la otra imagen ¿qué pasa? los dos son hierros ¿vale? pero chuparía y quitaría hierro en vez de dar eso es porque tiene más fuerza este porque está más grande más en el estado de materia una persona que tiene el hierro bajo y te voy a decir más es que este hierro que es en gans tanto en nuestro cuerpo como si lo hemos hecho fuera además tiene el zinc porque hemos usado la placa del zinc al hacer y el zinc más el co2 es lo que hace que el cuerpo lo absorba tanto emocional como físico ¿sabes? cosa que el otro de la tableta no lo tiene pero además es un hierro que está en una estructura mucho mayor que el otro de tu cuerpo incluso te puede robar ¿verdad? en el caso de una persona con deficiencia de hierro ¿qué harías? ¿le darías el CH3? con una persona con deficiencia de hierro mira hay una cosa que no saben bueno te voy a explicar muchos problemas de hierro te voy a explicar por qué a lo que te voy en alimentación hay deficiencias en un país civilizado pero vamos a suponer que una persona tiene deficiencia de hierro bien puede tener una hemorragia no detectada interna ¿no? y esté perdiendo hierro por algún sitio o bien puede pasar una cosa que pasa mucho también hay un órgano que es el vaso ¿vale? el vaso y qué pasa con el vaso había unos dibujos que eran una vez érase una vez la vida no sé si los habrás visto pues habían unos señores que llevaban una mochila a la espalda y llevaban aquí el oxígeno y eran estos señores los glóbulos rojos ¿no? sí, sí solo grababan mis nietos vale pues vuelve a ver cuando se hacen viejecitos iban al vaso y en el vaso se le echaban unas camas y se transformaban en glóbulos blancos ¿vale? entonces y aquí por lo que sea porque hay bacterias o hay un campo magra en algún lado que está alterando el vaso el vaso no trabaja bien y está matando más glóbulos rojos de lo normal y matando más glóbulos rojos y produciendo más más leucocitos ¿vale? es un problema de la alimentación no, es un problema del vaso que no está funcionando bien yo ya tengo que con el CO2 gas y el zinc porque luego también casi todo es emocional incluso el mismo cerebro por emociones se está mandando la información mal con esto tienes todo prácticamente tardará más o menos pero se irá arreglando y hay que tomar el plasma líquido mezclado con agua o plasma líquido directamente con esto tienes prácticamente todo solucionado bebiendo el plasma directa el plasma el agua y ya está bebiendo el agua de los gans de CO2 yo tengo unas jarras que tienes que quieres meter el CH3 pues yo quitando el agua de plasma de esto lo demás lo tienes muy fácil hace eso un parche de CH3 y aplica aplica en el cuerpo y si el cuerpo necesita lo va a coger correcto sin tomar no hace falta tomarlo bueno hay un 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 es mejor es mejor siempre no tomar ya yo lo que en la piel tienes el aminoácido y el aminoácido de tu piel hace de barrera entonces solo va a coger tu cuerpo lo que necesitas vale si yo el protocolo del cáncer o de la diabetes que hay en la fundación que pone 30 mililitros 30 y 30 son 7 días y después 14 días el CH3 no se recomienda para pacientes con cáncer no pero para diabetes por ejemplo lo tienes el CH3 30 mililitros 30 y 30 yo lo veo muy fuerte no no lo sé claro ya tengo que el plasma líquido tu cuerpo coge lo que necesita pero tenéis que ir a acostumbraros a primero esto lo que te digo primero lo fácil muy bien porque si es por caso de una infección lo va a corregir esto y la emoción suele ser la causa de las situaciones también primero ver esto toma esto una temporada volvés a hacer analítica y a ver si ha mejorado es tan sencillo como eso y luego apoyar tanto el estado emocional del paciente como el estado del alma con el respirador también también mayoría emocional muy bien mucha atención pero si esa persona también hay que trabajar siempre lo que hablamos siempre emoción emoción el alma alma emoción físico sabes porque imagínate que esa persona quiere estar enfermo porque es como se alimenta de las almas que están alrededor va a ver lo que hagas pues lo que te digo va a querer estar enfermo y quieres esa persona estar enfermo claro y también hay gente que se quiere morir también hay que respetarlo ya álvaro sí hay muchas preguntas ahí abajo no sé si estás viendo ah bueno ahora miro perdón no tengo la opción de levantar la mano álvaro ¿quién eres? ¿aldo? aldo sí vale ya está ahí enchufado dime bien no quería interrumpir dos cosas el magnesio de las barras que se utilizan en el calentador no sirven porque no son puros bueno yo magnesio todavía no he hablado nada cuando lleguemos a eso no lo comentó lo comentó la persona que estaba no retuve el nombre de la persona que estaba Víctor no es puro el magnesio que está en esas barras es decir no es solo magnesio entonces harías GANS de vaya a saber de otras cosas esa es la información que yo tengo al menos y una pregunta que quería hacer que es bastante tonta pero quizás otros se lo hagan es respecto a si hay una relación directa entre la cantidad de GANS y el agua que se puede agregar para replicar en forma de plasma ese GANS no hay ninguna puede replicar lo que quieras me refiero a la cantidad de agua que no que replica todas las veces que quieras o la cantidad que quieras pero por ejemplo supongamos que yo tengo 10 gramos de GANS supongamos que quieres hacer escúchame supongamos que quieres hacer un tanque de 200 mil litros ¿no? ¿no? sí, sí te escucho vale imagínate que quieres hacer un tanque de 200 mil litros pone una bomba al tanque y recircula el agua por los GANS y ya tienes 200 mil litros de agua energizada perfecto perfecto porque yo tenía esa duda si había alguna relación directa o no bueno pues mira es tan sencillo como eso vale muchas gracias nada a ti a ver preguntas bueno me dice aquí Mario que él usa que hay que diferenciar entre palo de carbón y palo de grafito yo uso grafito ¿hay diferencia? sí que hay diferencia por todo lo que he explicado esa es la diferencia vas a tener un GANS que no es el mismo GANS vas a tener CO2 igual como te he puesto aquí en la pizarra pero no van a tener ni la misma fuerza ni la misma estructura el del grafito que el otro el que hagas con el grafito nunca va a tener los campos plasmáticos del óxido de cobre de la placa de nanocobre nunca no va a ser igual de estructura nunca a ver que espera un segundo voy a mirar más preguntas el GANS correcto y que tiene más o menos la misma estructura y demás que nuestro cuerpo es el que se hace con el nanocobre me dice Esteban Altamiro ¿cómo es el efecto si mezclo el GANS de CO2 de carbón con el de cobre? pues si los mezclan los dos pues el agua de plasma pues más o menos hace una idea de que será de esta manera más o menos pues más o menos hecha cuenta pero siempre a este te va a sujetar más al mundo material porque tiene el el carbón el otro CO2 va a ser como más en una dimensión más etérica si lo quieres llamar de esa forma o más plasmática te va a elevar más el otro vale pues las dos preguntas que faltaban ya están resueltas hay una mano levantada hola Iván Iván mira a ver si el micrófono está bien enchufado si quieres decir algo ahora me escuchas ahora perfecto preséntate si estoy con una inquietud que tengo con respecto al agua para crear GANS nombre y de donde felicidades Iván de Jesús desde Aruba vale felicidades saludos a todos fue tu cumpleaños ayer no ayer si hermano gracias por por tu palabra en el facebook vale cuéntanos ajá que quería preguntarte con la inquietud que tengo porque al principio recuerdas que el GANS se producía con agua de mar pero posteriormente a los estudios y la evolución que hemos tenido ya se habla de agua destilada o sea sí ya no se debe hacer con agua de mar vale lo que pone oficial en la página en la fundación es agua destilada y sal marina ok es lo que pone a día de hoy en la wiki de la fundación ok está bien vale vamos a dar paso María hola buenas tardes me escuchan bien si perfectamente si me escuchas bien o más o menos si perfecto presentate si bueno yo soy María Inés Diori soy argentina de la provincia de Buenos Aires y bueno quisiera que me vayan reconociendo porque quiero trabajar en la agricultura y ustedes de alguna manera me van a ayudar pero bueno la pregunta ahora es que la otra vez yo te había hablado de los gan de cobre de ponerlo en la semilla y me habías dicho que podían sacar energía y ahora veo que se pueden mezclar consumir estoy confundida o o son los mismos gan de cobre de cobre cobre un segundo un segundo te voy a explicar un poco si tú lo vas a usar para agricultura no es que una cosa esté mal o no es el uso que le vayas a dar vale no lo mismo si quiero yo dar uso para mi cuerpo físico que para una planta porque no somos iguales lo puedo consumir entonces escúchame que lo quieres para para las plantas si el gas hecho con el grafito es ideal para las plantas el grafito y cobre no grafito y la barra de zinc ah si si es lo que hago ese es ideal para las plantas porque porque este carbón está en el estado de las plantas sería un CO2 más apropiado para las plantas vale si incluso imagínate imagínate este es tu chisme no si y aquí tienes el grafito si y aquí tienes el zinc por ponerte un ejemplo no si y aquí tienes el cable puesto entre una y otra que cultivo es bueno o sea en este momento se está haciendo trigo en imagínate que lo quieres para el trigo no si pues pones aquí un cacho del tronco del trigo del trigo entre una placa y la otra y esto mantenerlo húmedo para que circule la corriente por aquí lo voy a hacer vas a tener el CO2 ideal para el trigo o sea en vez de un led le pongo un eso es eso es y para humedecerlo le pongo otro gancio 2 con agua con agua que esté húmedo para que la energía pase de un lado para otro un nylon para proteger que esté que esté cacho de palo esté húmedo ni más ni menos puedo ponerle un nylon recubriéndolo que quieras hacer que esté húmedo para que pase la energía por la humedad o sea ato un cable a una a una punta del tallo del trigo y otro cable a la otra punta del tallo del trigo eso es muy bien gracias entonces te va a salir un co2 que es exactamente igual que el del trigo cuántos días hasta que te salga el gas como lo has hecho siempre vale otra cosa las cenizas si las puedes verter es de lo mejor para el campo disculpame que no te escucho la ceniza de que de ceniza siempre toda la vida se ha usado mucho en latinoamérica para las tierras sí sí vale pero no en este caso que bueno todo eso fertiliza la tierra se ha duchado muchas veces para incluso en un desierto imagínate que tienes un desierto se ha hecho en Israel y se ha hecho en muchos lados y zonas que eran desérticas ahora son cultivables incluso si tú echas aquí ceniza y le metes una descarga de corriente vas a ver crecer el gas ah genial vale pero hazle la ceniza sí pero no ya probarlo y me lo cuentas a ver me puede explicar o sea yo yo pongo la ceniza en un tarro o en un recipiente no no en la tierra en la tierra directamente no te compliques primero primero a lo que te he dicho a los gans como te he dicho pones aquí el trigo el tallo húmedo y haces el gans y te va a salir el gans ideal para eso y cada vez vas a tener mejor cultivo ¿vale? después te doy una comisión de la cosecha no hace falta no te preocupes no si yo no tengo campo vale vete probando pero por ahí van los tiros vale sí y después lo de la ceniza entonces le pongo un cable en un montón de ceniza un cable con yo no lo he hecho nunca yo no lo he hecho nunca no no pero está bien pero más o menos imagínate que tengo aquí la tierra ¿no? y he hecho aquí un camión de ceniza ¿no? sí pues si le meto aquí una descarga con un cable aquí y otro aquí vas a ver cómo se va creando el gans un cable de cuánto yo que sé yo que sé yo no lo sé ah bueno imagino que cuanto más mejor imagino si te ha curado no te electrocutes bueno cualquier cosa si no me ven más en facebook fue por tu consejo gracias a la mejor vida te voy a mandar saludos desde allí gracias nada de ti así que pero bueno vuelvo a la pregunta que por lo yo puedo consumir cobre o sea dióxido de cobre escúchame tú lo que tienes que consumir es el agua de los gans de CO2 de CO2 que llamamos ¿no? sí el agua que hemos conseguido de los gans con la placa de cobre enano sí y de lavar del zinc sí eso lo hago vale pero no no hago de cobre o sea de cobre el 83% de cobre es esto es esto no es el cobre ¿vale? sí ¿tú cómo te sientes? ¿de metal? ¿tu cuerpo no, verdad? no pues haz lo que es tu cuerpo ¿qué es esto? el gas de CO2 ¿vale? sí del otro si tienes una infección muy fuerte puedes tomar el agua un poco pero si no, no hace falta con esto vas a estar servido está perfecto tu cuerpo ya lo demás lo vas a ver hacer solo claro porque además corro el riesgo de matar microorganismos en el estómago con el sudo que tu cuerpo si tiene energía sabe hacer el resto ¿vale? bueno, dale gracias o sea que haz eso nada a ti bueno, muchas gracias Dios te bendiga nada, igualmente gracias ¿más preguntas? Álvaro hola Álvaro hola pregunta Manuel la diferencia entre GANCH3 y la hemoglobina sí ya está contestado anteriormente en lo que he explicado ¿vale? que no es igual lo voy a explicar otra vez más o menos pero es la misma explicación que estoy dando ahora los dos son un gas de hierro los dos son un gas de CH3 pero no tiene la misma estructura sus campos plasmáticos ¿vale? esto es una explicación súper simple porque a saber la estructura que tiene plasmática pero para que os hagáis una idea no es lo mismo ni tiene la misma fuerza ni la misma estructura de los campos plasmáticos el problema es que los campos plasmas no los podemos ver ¿vale? pero hay mucha diferencia aunque sea los dos un hierro no es igual ¿vale? pero hay cosas que vamos tan fino ya que que todavía ni se pueden demostrar hoy en día con la tecnología que tenemos más preguntas por ahí un minuto y continuamos ¿Álvaro? sí y soy Ángel de España mira sí tenía es que tengo en mente hacer GANS pero en lugar de ponerle sal ponerle sulfato de zinc ¿qué te parece? ¿que puede funcionar o no? hacer GANS de CO2 pero así los residuos que queden no serán de sodio serán de zinc pues te voy a explicar esos GANS ¿qué utilidad les vas a dar? sería para todos sería el GANS de CO2 pero yo más para lo que más utilizo es para la agricultura bueno pues déjame que te explique un segundo yo hago un GANS de CO2 por ejemplo ¿no? sí como siempre ¿no? si yo pongo aquí un LED dicta que sea la máxima corriente 1,5 ¿no? para que te hagas una idea si pongo un motor en vez de un LED este GANS lo va a dictar el motor ¿vale? si en vez de esto pongo lo que hemos hablado un cacho de de trigo este CO2 va a ser de la estructura del trigo ¿vale? ¿por qué echamos agua con sal? muy sencillo porque la vida se forma en la tierra así con el agua y la sal entonces yo cuando estoy metiendo el agua salada le estoy dictando que se cree como se creó la vida en la tierra ¿vale? para agricultura es lo mejor el agua y la sal ¿vale? si pero seguirá siendo agua con sal lo que pasa es que la sal no será pero la lava es luego la lava es luego pero ese CO2 es exactamente la misma estructura que originó la vida en la tierra y es como se componen las plantas ¿vale? no es buena idea lo que me cuentas ¿vale? por eso usamos la agua y la sal porque dictamos que sea como se creó la vida en la tierra ¿vale? vale luego otra cosa otra idea de las ideas ¿no? en lugar de usar sosa usar potasa solamente potasa para que los residuos sean de potasio para hacer el nanorecubrimiento el método oficial es el que te he dado si quieres hacerlo de otro y luego analizarlo con una máquina de espectropía que vale un millón de euros pues nos comparte los resultados pero el método oficial y medido es el de las sosa lo único que hay que lavar bien las placas y lavar bien los gans como hemos expresado ni más ni menos vale está claro luego otra cosa un comentario nada más porque como ha hablado una compañera de agricultura que hice o sea planteo una semilla de jacarandá jacarandá es un árbol de Sudamérica que tiene flores azules entonces me informé por internet y se recogen de los árboles porque las que hay en el suelo suelen estar contaminadas con hongos y no germinan entonces las que encontré eran todas del suelo pero algunos frutos estaban enteros y planté en una maceta los que estaban enteros y en otras los que estaban desmontados o sea con las semillas se supone que no son útiles pero primero las metí todas en cobre en plasma líquido de cobre durante media hora o sea así y después las metí en plasma líquido de CO2 y las planté tanto los frutos que estaban enteros que se supone que tienen más posibilidades como las otras bueno pues han salido todas y han salido rapidísimo y me decían por internet en los foros que es dificilísimo que hay una semilla jacarandá o sea quiero decir que el cobre va muy bien para desinfectar las semillas y el CO2 para que germinen rápidamente o sea esto es una prueba que he hecho y que he dado la confirmación de eso nada más comentarlo nada más vale vale perfecto pero te voy a decir el co2 co2 zinc ¿no? tú si miras en internet el zinc el zinc también tiene propiedades antivastericidas ¿vale? y la semilla no está hecha de cobre está hecha de CO2 zinc ¿vale? o sea que lo que le metas en plasma líquido CO2 zinc lo primero que va a destrozar la modificación genética que tenga ¿vale? y lo segundo pues eso lo que has visto el resultado que has visto es mejor que directamente plasma líquido CO2 zinc ¿vale? bueno todas las semillas que planto ahora las pongo primero en CO2 pero el cobre no es energía fina ya ¿vale? o sea siempre CO2 para desinfectar pero lo que te cuento que zinc ya te hace esa función ¿vale? solamente lo hice con esa planta por lo que leí que tenía ese problema de contaminación por hongos y por bacterias pero con las demás solamente lo pongo CO2 y germina enseguida y también para enraizar esquejes también lo pongo en CO2 y también enraizado fácilmente pues perfecto muchas gracias por compartir gracias a ti bueno pues vamos a continuar pero la esencia del carro se crea una placa de zinc y la placa de nano cobre lo que os decía ahí se crea la esencia del carbón no lo pongo ya que ha entonces siempre es una energía más más cerca de la creación del oro ¿vale? por eso pues da mejores resultados es un campo magnético gansestado es totalmente diferente la estructura del plasma cuando con una barra de carbono se crea CO2 es muy rápido pero no es recomendable pero no es recomendable para beber agua de plasma es una gran diferencia no deseche los palos de carbono de las pilas usted puede obtener una gran cantidad de energía de ellos si usted entiende las enseñanzas ¿vale? no los uséis para hacer plasma para beber pero sí guardarlos porque tiene más aplicaciones vale esta foto la he conseguido la he visto en Facebook y me ha resultado curiosa es de una persona que tiene un bidón de unos 100 litros tiene los tarros con los gans lo llena de agua y de esa agua lo va regalando a la gente a todo lo que se va acercando por ahí y los resultados me ha documentado que en toda la gente son fantásticos cuando se le acaba el agua rellena con más ¿vale? esta sería la forma correcta de trabajar guardar siempre el gans y replicar el agua ¿vale? me preguntan por aquí que cuántas veces es recomendable hacer el nanorecubrimiento en las bombillas que no habrá tres o cuatro talleres he explicado el método correcto de hacer el nanorecubrimiento y eran dos veces ¿vale? está en tres talleres más esta es un gans que hizo Ana el otro día de óxido de cobre y me preguntó que por qué la había salido de dos colores si veis arriba le ha salido azul y abajo le ha salido como más anaranjado ¿vale? aquí lo tenéis uno azul y el otro más naranja era un gans hecho con cobre enano y con cobre y ha salido de dos colores distintos ¿estás por ahí Ana? sí vale pues te voy a explicar ¿vale? bueno ¿por qué el trío gans de dos colores? si ponemos nanocobre y cobre obtendremos un óxido de cobre muy verde si aumentamos el voltaje se vuelve naranja porque no hay suficiente oxígeno en el agua para oxidar y ahora vas al nivel atómico y si aumentas aún más la corriente la separación es tan rápida que ni siquiera va a través de un estado gans y podrá recoger nanomaterial del fondo la corriente dicta la velocidad de separación ¿vale? voy a explicarlo un poco aquí tenemos el cobre 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 bueno en este caso ha puesto corriente 4 voltios vale y lo que pasa que al meter corriente aceleramos la reacción realmente lo que hacemos es esta placa ir sacando las partículas ¿vale? cuanto más corriente más velocidad más rápido y las partículas van a ser más grandes diferente estructura como hemos dicho antes si lo hacemos con un poquito corriente van a estar en el estado nano si lo hacemos con más corriente te va a ir al estado ya más atómico ¿vale? y si lo hacemos ya súper rápido pues ya directamente te va a salir unas partículas grandotas negras que no es gas ni es nada es nanomaterial ¿vale? por eso hay dos colores diferentes por la velocidad en que se ha separado ¿vale? es al final es todo es todo cobre 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 y cobre ¿vale? pero de distintas estructuras gas de plasma el gas es el material más maravilloso y placentero del mundo un cuerpo de un hombre un cuerpo de una mujer está hecho de gas nosotros tomamos no hemos ampliado nuestro conocimiento debido a los tabús que llevamos en nuestra cabeza ¿por qué tenemos placer cuando tocamos el cuerpo de nuestra pareja? porque se libera una gran cantidad de plasma y tomamos de ella al igual que cuando nos damos la bañera con plasma y ponemos unos aromas y un incienso tomamos de los campos plasmáticos y esto y esto es lo que nos da placer nosotros hemos creado limitaciones a nuestro propio entendimiento pero en realidad no nos dice ¿por qué nos sentimos bien cuando tenemos nuestra pareja? ¿por qué nos sentimos bien cuando tenemos a nuestros hijos? ¿por qué besar es tan común en el hombre? porque es el acto de la emoción y la transferencia a lo físico al mismo tiempo ¿cuánto estás dispuesto a recibir? puedo dar todo todo tú decides el nivel que quieres recibir ¿vale? si aquí tenemos el sol y aquí tenemos la tierra lo importante no es la materia no es ni la tierra ni el sol son los campos que se crean entre uno y el otro de dar y recibir estos campos es el plasma es el estado de la transición de la materia que aún no se ha manifestado en materia y eso es lo que nos da el placer de esos campos y lo que crea todo ¿vale? es esa fuerza en el hombre y la pareja pues pasa lo mismo ¿vale? igual que cuando estamos con un hijo o demás porque tomamos de los de los campos que emana hay una pregunta creo Manuel hola a todos y estoy muy interesado en las enseñanzas gracias nada un placer para nosotros y nada un saludo desde España muy fuerte solo preciso saber cuál es el horario de las enseñanzas porque lo pensaba que era solamente por las 22 horas o sea las 21 horas UTC que sería 22 horas en Portugal solo las 20 horas en Portugal ah ok gracias vale gracias muchas gracias nada obrigado y en la pareja pasa a veces que que no es que te dé el otro sabes a lo mejor uno te puede estar dando todo pero a lo mejor la otra persona no quiere recibir más vale también pasa eh recibimos todo lo que lo que queremos el nivel que queremos bueno ahora os traigo como crear un sistema magra para coche fácil vale materiales dos cables de cobre nano se coge se nano recubre en dos cables y una vez que tenemos los dos cables nano recubiertos en el borne negativo giramos el cable nano recubierto en sentido antihorario y apuntar el cable en dirección del motor en el borne el sitio girar el cable nano recubierto en sentido horario y apuntar el cable en dirección al motor si son estas baterías que se puede se pueden abrir los vasos echar un poco de yo echaría un poco de gas de óxido de zinc vale como hemos explicado antes hacer el óxido de zinc y eso recupera las baterías vale y por el sistema de la batería los ácidos que lleva más el cable nano recubierto creamos como un sistema magra vale más o menos sería enrollar el cable en el borne y por el cable o como lo veáis conveniente y apuntar estos cables hacia el motor da mejor resultado esto va a hacer que nuestra batería se convierta como en un magra vale el nato antihorario y apuntar el cable en dirección al motor y el positivo en horario y apuntar el cable en dirección al motor baterías echando un poco de gas se recuperan si no están muertas del todo se recuperan incluso yo he visto baterías que se cargan solas con esto mismo vale esta creo que estaba por ahí creo que eso estas imágenes de Mario Alberto Navarro que ahora mismo ya no está vale aquí veis otro el apuesto como un bobinado y también aquí en la primera foto que veis arriba pues lo mismo apuntáis la punta hacia el motor vale y luego ha hecho otro como con jeringas rellenado de gas vale los resultados más o menos que se comentan con estos métodos andan entre un 30% yo creo vale si quiere alguien preguntar sobre esto o añadir algo Álvaro soy Víctor si un segundo si dime dime vete diciendo no al principio salieron unos inalámbricos para vehículo si también ¿han dado resultados estos? eso me ha comentado muy buenos resultados la gente si si yo tengo este con de las jeringas y tengo el de que son dos bobinas como un magraff pero en dos bobinas y ¿qué resultados tienes? y hago 150 kilómetros más tengo ¿cuánto puede ser? pues hacía 700 y ahora hago casi 900 se da un 25 a mejor más o menos sí vale está bien vale hay veces que no conseguimos más porque hay que verificar la centralita o retrasar la sonda lamba o retrasar el encendido del motor es de gasoil es una furgoneta una furgoneta lo que sí que he notado es que va muy bien parece que tiene más fuerza parece y el sonido es más parecido a un coche ¿no? ha mejorado muchísimo vale pues eso es lo que se nota mucho mejor rendimiento del motor se nota que la suspensión bota menos o va más suave como que no sé como que el coche pesa menos y yo no tengo GANS dentro tengo agua de GANS plasma líquido con un poquito de GANS pero yo que esta tiene mucho mucho GANS posiblemente pero lo que te digo lo que te comentaba si hay veces que a lo mejor no vas a obtener más resultados porque la centralita habría que modificarla o bien la centralita cambiar el software o lo que te digo retrasar la sonda o lo que sea o retrasar el encendido del motor porque imagínate la centralita que dice que el mínimo tiene que mandar X litros y manda X litros que haga falta o no ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí porque la mayoría del coche lleva una centralita electrónica que es la que según los gases y demás manda más gasolina o menos por eso no te da mayor ahorro ¿vale? puede ser y en el caso de la batería si no se puede destapar yo yo la batería con un poco de GANS por fuera ¿vale? sin destapar sin destapar ¿vale? lo suyo sería eso meter un poco de GANS dentro de la batería pero si no se puede no se puede ¿vale? lo que va a hacer es eso y luego habrás notado que te cansas menos dentro del vehículo y demás sí, eso sí y estás más sano y más todo ¿vale? si el ahorro no va porque hay que modificar o el encendido del motor o la centralita modificarla el show el encendido he tenido problemas creía que era la batería que no la tenía bien y me fallaba después arrancaba antes de apagar el calentador creía que los calentadores estaban mal o sea he tenido problemas pero noto que es como si el combustible como dice que es en una conferencia fuera una mezcla de ambos y se está adaptando y cuando arranca desde el principio bien va como una seda o sea es un vehículo que ya tiene veintitantos años es un pues no tienes más ahorro porque el vehículo está hecho para funcionar en gasolina no está hecho para funcionar en plasma en este caso estoy hablando de una Volkswagen en California de esas que es una autocaravana entonces pero hay que retrasar las válvulas o hacer ciertas cosas para que aprovechar más el potencial ¿vale? pero está bien así es por eso no es por otra cosa ¿vale? era preguntar sobre el inalámbrico que no he vuelto a oír y parecía que iba muy bien ¿no? sí iba muy bien y va muy bien pero va a llegar un punto más por lo que te digo ¿vale? ya porque a lo mejor habría que cambiar la centralita o retrasar el encendido de las válvulas y demás ¿vale? vale, vale gracias lo que se consigue yo creo es que se tiene más hidrógeno el combustible es lo que me parece a mí que es una de las razones entonces la quema la combustión es más perfecta en los gases se debe medir que hay menos gases menos contaminación o sea que la combustión es más perfecta y yo creo que es por eso es como que se enriquece el hidrógeno si alguien quiere añadir más hola ¿sí? ¿me escuchás? sí sí bueno mira yo probé el sistema de hacer una bobina así horaria de poner alrededor del borne del cable después probé las jeringas también y a mí me pasa algo muy particular yo tengo un Renault 19 modelo 95 es un auto viejito ya pero en cuanto pongo los alambres en los bornes el auto se para y la batería queda totalmente muerta le doy contacto y se queda sin energía directamente le termino de sacar eso le saco eso y ahí nomás vuelve a arrancar no tiene problema pero lo probé de un montón de formas diferentes y no hubo caso con este sistema un momento cuando una cosa que quiero añadir antes de que se me olvide estamos viendo que para más graves de coche igual que si utilizáis este sistema es mucho mejor de nano recubrir con fuego que con la sosa causta lo que se ha visto que cuando se hacen los nano recubrimientos con sosa el coche si que hay un ahorro y demás pero como que va más ahogado y si se hace con fuego como que es mucho mejor de lo que han visto en la fábrica de Arizona ah eso no lo probé vale ahora de todas formas lo que me comentas tú eres Esteban ¿verdad? si me dices que no te arranca el coche es un Renault 19 de modelo 95 de gasolina de nafta de gasolina y cuando lo quitas si arranca dices si no lo sé la batería no ah porque pregunté a varios que lo instalaron y el mismo sistema yo lo pongo en otro auto y funciona lo pongo en el mío y no y no está tocando nada yo dije bueno pero tocará hará corto en algún lado pero no nada nada incluso he probado los alambres bien alejados del borne lo enrollo le pongo cinta alrededor para que no toque nada y hace el mismo efecto deja el auto totalmente muerto mándame el modelo del coche si quieres bueno bueno es un Renault 19 del año 95 dices si donde está fabricado sabes ah no sé creo que no sé si el motor es argentino me tendría que fijar en los papeles y después te mando después te mando un mensaje por Facebook imagino que tenga que sea lo electrónico o algún sistema antirrobo o algo que el campo plasmático o de la señal no no tiene la interferencia no 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 pues tiene que ser algo de un del campo plasmático que crea que 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 algún sistema de antirrobo yo creo o la misma o la misma llave a veces que las llaves van como codificadas con un código no esta no no tiene no tiene código ¿estás seguro? si 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 es un auto es un auto viejo pero bueno no sé me llamó la atención aparte te digo probé las bobinas las armé las desarmé e incluso me puse yo a inventar a ver que podía hacer probé como pero pero creo que más de 100 veces de 100 formas la he probado y el coche no hace nada de nada no no prueba a envolver la llave en aluminio lo que es la funda de la llave ajá lo plástico envolverlo en aluminio y a ver si te arranca ah bueno bueno ahí ya ves que llevan como por radiofrecuencia un código y si no a lo mejor puede ser algo de eso bueno tiene que ser algún sistema antirrobo que lleve el coche vale bueno ok bueno gracias y en los demás coches que tal y yo los probé en otros autos y funciona no he tenido no me han comentado del ahorro porque no se pusieron a ver si realmente arraba pero si me dijeron que anda más suave que algunos inclusive les llama la atención que pasan por lugares donde hay pozos en la calle y que no tienen el mismo sacudón que antes me pareció me resultó llamativo eso y por ejemplo hay autos hay autos más viejitos el modelo dosh 1500 una cosa así donde el auto tiene más potencia que dice que de repente lo pisan y sale más rápido pero bueno no me han reportado lo he hecho con familiares y amistades y no me han reportado que le aumentara el rendimiento pero si se dan cuenta que es más potente y cuando van dando por la calle anda más suave no sé no sé qué efecto generará que pasa por los pozos y es porque quita gravedad quita gravedad el coche yo creo pesa menos vale bueno es la única explicación que hay porque se nota eso bastante yo lo he notado en coches que he montado con más grasa y tal y se nota como el coche como que va más flotando pues nada a ver un segundo si alguien más tiene alguna otra pregunta veo por ahí una mano levantada ¿me escuchas? sí Iván ahora sí cuando eso tenéis que dar al micro para activarle que veis un micrófono ahora te lo he activado yo ah ok ok perfecto está bien ok ya sé bueno pero en primera vez Iván de Aruba sí Iván de Jesús de Aruba sí te iba a preguntar ¿cuál es el GANS recomendable para rociar la batería? yo usaría el del óxido de zinc que hemos explicado antes ah ok placa de zinc y placa de zinc a no recubierto ese GANS da mucha energía ok vale si lo puedes meter dentro de los tubos mejor de los vasos si no se puede abrir la batería pues yo la rozaría un poco pero ese GANS da bastante energía es el zinc y con la placa de cobre no recubierta no no placa de zinc y placa de zinc nano recubierto ah ya ya la zinc sin y sin vale zinc ya entendí ok yo probaría con ese CH3 también es un buen GANS que da mucha energía sí eso es lo que pensé pensé en el H3 que ese es excelente pues ese también es ir probando yo creo que esos dos GANS son buenos para estas cosas sí sí vale ok gracias Álvaro nada a ti si tenéis cualquier pregunta ah me pregunta aquí Luis para hacer GANS dice buenas Álvaro Álvaro buenas tardes estoy tratando de hacer tritio con una placa de cobre nano una placa de zinc y una de hierro como nos enseñó César pero no me da el color que es porque a ver vale lo que estás haciendo lo que estás haciendo es CH3 el título enaranjado vale y entonces te voy a explicar lo he explicado en la última clase pero te voy a explicar de nuevo el GANS de CO2 la cana no placa de zinc y cerramos todo el recipiente completamente y aquí encima del aminoácido se te va a hacer como unas partículas negras o como un color dorado plateado con un color plata o negro vale eso sería el GANS que buscas vale esto sería como eso sería hidrógeno sería tritio deuterio y demás vale es el mismo que el del CO2 aquí se crea estas dos placas crean el campo plasmático del carbono vale y aquí arriba que está que está el aminoácido aquí se va creando este carbono como que se va y te queda en H3 vale es así el mismo kit del CO2 pero tapándolo completamente y el GANS es como negro oscuro o plateado más o menos yo yo todavía no lo he hecho pero esta es la explicación que le he oído yo a que es lo último cuando la he liberado el otro día bien Gracias. 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 Vale. Eh... Daniel. Daniel. Sí, sí, me escucha. Vale. Es que ha habido aquí un problema con el micromio, ¿vale? Sí. Te digo... Sí, sí, te he oído la pregunta. Ok. Te digo lo que yo le he oído y he entendido a que sí, ¿vale? Es que aquí... En el aminoácido se te empieza a formar CH3, ¿vale? Aquí que está el aminoácido se te empieza a formar CH3, ¿vale? Y que este carbono que se va para afuera, entonces te queda H3 solo. Y que este agán es como negro. Imagino que luego se irá al fondo por densidad. Pero solo te queda el de H3, ¿eh? Vale. Vale. Eh... Daniel, se ha caído... Esa es la explicación que da, que sé, pero lo traigo más a estudiar el próximo día. Pero esa es la explicación que da. O sea, probarlo y que se comenta eso. Que aquí como que se te forma primero CH3. Y al estar completamente cerrado, se pierde el... El carbono. Y el GANS es como negro. Más cosas por ahí. De todas formas, mañana me pongo yo a hacer este GANS y a ver cómo lo veo. Cómo va saliendo. Álvaro. Sí. No sé quién era. ¿Era Luis? ¿Quién fuese? Levanten la mano. ¿Alguna pregunta más? Luis. Me preguntan aquí qué color da Zin con Zin. Zin con Zin. Zin con Zin. Zin nano Zin es... Es un color blanco. Lo he puesto antes en la foto. Es el GANS que conocemos de CO2-Zin. Blanco. Blanco como la nieve. Luego veo aquí otra pregunta. ¿Dónde busca los talleres? Una persona. Los talleres están colgados en el canal oficial de la Fundación Keshe. De YouTube. En YouTube buscas Keshe Foundation. Búscase así en YouTube y te saldrán los vídeos. ¿Vale? Y si le das a lista de canales, te salen ordenados por idiomas. Oigo un micrófono de a fondo, no sé qué no tendrá abierto. Y ya te sale ahí ordenado por todos los idiomas. Vale. Pues nada. Hasta aquí el día de hoy. Y nada. El próximo día traemos más y mejor. ¿Vale? Un placer a todos. Y gracias a todos por estar aquí. Y nada. Vamos con ello. Vamos con todo. El próximo miércoles os espero a todos y gracias por estar aquí. Si alguien quiere añadir una despedida. Muchas gracias. Nada. Gracias a ti. A ver. Gracias, Álvaro. Gracias. Bueno, Álvaro, gracias por esta oportunidad. Ya. Vale. Gracias a vosotros por estar. Chao. A todos. Un abrazo de mi corazón a cada uno de ustedes, muchachos. Y nada. Compartir el conocimiento, que somos muchos. Sí. ¿Vale? Vale. No hay que tener miedo ninguno. No hay que tener miedo ninguno. Pues nada. Próximo miércoles nos vemos a todos. Gracias a todos por estar. Ok. María. Gracias. Gracias por todo, por todo tu tiempo. Muchas gracias. Hasta el miércoles. Nada. Gracias a vosotros. Gracias, gracias. Gracias, Álvaro. ¿Por ahí alguien más? Pues nada. Dime. Álvaro, si puedes, te acordarás de poner la presentación en... Sí, sí. No te preocupes. Yo te la pongo. Vale. Esta de mañana la tienes subida a primera hora. Vale. 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 Más cosas por ahí, despedidas. Pues nada. Hasta aquí... A ver, Esteban. Gracias, Álvaro, aquí desde Portugal. Nada. Un abrazo muy fuerte y venir todos los portugueses para acá. ¿Vale? La próxima estare por aquí por las 20 horas. Por qué sé... Aquí te espero. Ok, gracias. Tienes aquí gente de Brasil también, ¿eh? Ana, habla un poco con tu colega. Pero él es de Portugal, Álvaro. Pero bueno, habláis el mismo idioma. Buenas noches o buenas tardes para el Brasil. Buenas noches, ya. Seis y quinze. Ah, ya es noche. Ok. Mucho gusto. Seguro, mate. Ok. Gracias. Álvaro. Sí. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Ya nos despedimos aquí. Hasta el próximo día. Bueno, Álvaro, un saludo. Y desde Argentina, muchísimas gracias por todo. La verdad, muy lindo el taller. Mucho conocimiento. Me alegro que os haya gustado. Cada vez aprendemos más todos. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta el próximo miércoles. Gracias, Álvaro. Nada, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.